Bienvenidos a Professional Print Shop. Hoy les voy a mostrar tres métodos que existen para transferir imágenes a camisas, ya sean camisas de color claro, camisas de color oscuro y vinil en corte, que se puede utilizar tanto para camisas de color claro como de color oscuro. Estos tres tipos de métodos se pueden utilizar en cantidades pocas, ya sean más o menos como una docena, y esto sería un ejemplo de cómo quedaría una camisa con una transferencia de imagen en camisas de color oscuro. También nosotros aquí en Professional Print Shop vendemos los materiales para hacer este tipo de trabajo, tenemos los vinil disponibles y tenemos las transferencias ya sea para el por mayor y el de tal. Además contamos con variedad de tamaño desde el más pequeño, que es seis meses, hasta el tamaño 4X en distintas variedades de colores. También contamos con distintos materiales para que usted haga su serigrafía, así que lo esperamos aquí en Professional Print Shop en la calle Martínez Nadal, esquina Betances, número 22 a pasos del puente París, con el número de teléfono el 787-215-7545. Professional Print Shop, si usted necesita una camisa, una t-shirt para cualquier tipo de ocasión, cumpleaños, bautismo, equipos de baloncesto, de pelotas, cualquier tipo de deporte, estos son los profesionales. Professional Print Shop, así que llame para acá, el número está en pantalla, aquí con Yarlín y con Antonio y los demás muchachos, les deseamos muchas felicidades.